Hola, soy Elton John, el cantante de Your Song, Rocketman y Tiny Dancer. Nací el 25 de marzo de 1947 en Finner, Reino Unido. Esta es mi apasionante historia. A todos nos llega ese momento en la vida, ¿verdad? Es en el que todo cambia. Para mí, ese momento ocurrió en 1975 en una tienda de discos. Miré mi último álbum, Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy, y me pregunté, ¿puedo hacer algo más grande? Entonces surgió la idea más loca, alquilar el Dodger Stadium para un concierto. Los amigos y la familia estaban escépticos, pero lo hice. Y mientras el estadio se llenaba, mi corazón latía con fuerza. La música comenzó y sucedió algo mágico. La audiencia cantó, saltó, lloró. No solo llenamos el Dodger Stadium, llenamos el mundo de música y amor. ¿Te ha gustado mi historia? Escríbeme en los comentarios para saber si es así.